Él nos da detalles a continuación de la grabación de su tercer disco junto a productores musicales de grandes artistas. Bueno, como Chayanne, Marc Anthony, nada menos. No habíamos tenido noticias de él en las últimas semanas, y es que estaba dedicado en cuerpo y alma a la grabación de su tercer disco. Diego Divos busca seguir evolucionando como cantante y se encuentra trabajando con los productores de Marc Anthony y Chayanne. Porque lo estoy trabajando con dos personas súper importantes en la música latina que se llaman Sebastián Cris y José Luis Pagano. Son dos productores súper, súper, súper importantes y de quienes estoy aprendiendo mucho. No me gusta que cada disco se parezca a la anterior o que cada canción se parezca a la anterior. No soy de las personas que piensan, me funcionó esta canción, entonces voy a hacer una igualita para que siga funcionando, porque eso creo que es totalmente contraproducente. Entonces trato de explorar un poquito dentro del pop, o bastante dentro del pop. Diego se caracteriza por cuidar siempre de su imagen, pero esta vez no sorprendió con un radical cambio. Bueno, no sé si llamarle nuevo look o alguna soncera, pero bueno, sí, siempre me gusta, o sea, Diego, como te contaba, cortarme el pelo y Alex, que es el que me cortó el pelo siempre, me dice, oye, Diego, hagamos un cambio. Yo le digo, dale hermano, o sea, yo no me hago falta, veamos qué sale. Y me hace cosas y a veces me gustan, a veces no. Sí, generalmente me gustan o lo hago por el hecho simple de explorar cosas nuevas. Doce Rosas es su primer sencillo promocional dedicado a su esposa y que ya está disponible en su página web. Mi web está totalmente linkeada con mi Facebook. Mi Facebook es muy sencillo y es el único, porque hay algunos que también se sacan Facebook con mi nombre. Pero el firme es diegodivos.com. Si tú entras a diegodivos.com vas a entrar directamente al Facebook. O si no, facebook.com slash diegodivos. Facebook.com slash diegodivos. Y ahí está la canción Doce Rosas para que la escuchen. También por el Twitter, que es arroba diegodivos. También pueden entrar por ahí a escucharla. Estoy soltando continuamente novedades de este disco, fotos. Voy a estar soltando fotos de la grabación con Sebastián y con José Luis ahí en Miami. ¡Adiós!